No son tiempos fáciles, el clima castiga la producción. Hay sequía para la gente del campo y también en el Estado provincial. Esto es producto también de años en que se tomaron malas decisiones de la política y que afecta por supuesto a todo el país. Pero a pesar de esto, con lo que nos toca, cada día avanzamos, destrabando un problema más, dando una ayuda, por más pequeña que sea, gestionando recursos para acompañar a los enterrianos y sobre todo al sector productivo en esta difícil situación. No están solos, estamos juntos en este camino, en las buenas y en las malas. Si al campo le va bien, a los enterrianos todos nos va bien. Ya tenemos el informe que le pedimos al INTA para poder empezar el proceso de declaración de emergencia agropecuaria y ya convocamos a la Comisión de Emergencia Agropecuaria Provincial. Cuando esté formalmente aprobada, los productores que se encuadren dentro de la emergencia por los daños que sufrieron, van a tener beneficios para recuperarse de esta triste situación. Además, a través del CFI y del FOGAER, vamos a sacar una línea de crédito especial para los productores y trícolas afectados. A 48 meses, con un año de gracia, con una tasa subsidiada por el Estado y bonificación de todos los cargos a través del FOGAER. Incentivamos el acceso al crédito, por ejemplo, con el Consejo Federal de Inversiones y ya llevamos gestionados casi 4.000 millones de pesos para productores. Además, entregamos a través del BERSA créditos por más de 4.000 millones de pesos a tasas subsidiadas por la provincia y vamos a facilitar créditos a tasa cero para el sector lechero y un plan también de acceso al crédito para el sector ovino. Por otra parte, venimos trabajando para dar batalla a las plagas que amenazan las plantaciones del citrus. Ya renovamos el convenio para el monitoreo del HLV, lo que demanda una inversión de 135 millones de pesos. Desde la provincia vamos a poner 75 millones de pesos y el resto lo va a poner la Federación del Citrus de Entre Ríos y la Cámara de Exportadores del Citrus del Noreste Argentino. Para el control de la mosca de la fruta, ya tenemos lista la resolución que nos pidieron los productores y los intendentes y que trabajamos en coordinación con INTA y SENASA y que va a permitir la excepción de distancias de aplicaciones aéreas con productos inocuos. En este sentido también se va a tratar en la Cámara de Diputados de la provincia la ley de fitosanitarios. También está en marcha el cierre de la cotización para el relevamiento de quintas abandonadas, que nos va a ayudar a tomar las medidas que se necesitan también en la lucha sanitaria. Esto se va a financiar a través del Fondo Multisectorial de Salto Grande. Para el 1 de noviembre va a estar funcionando el documento único de tránsito que va a reemplazar al documento de tránsito electrónico y a la guía ganadera, ya que los va a unificar en un mismo documento. Y acá el Ministro Roncalia me pidió que les informe que ya está hecha la compra de 10 camionetas nuevas de la policía para dar a la policía rural de la región. Otro de los grandes desafíos que emprendimos es mejorar los caminos de la producción. Destinamos el 50% del impuesto inmobiliario rural. Ese 50% lo destinamos a la reparación de los caminos de la producción y recuperamos la dirección provincial de Vialidad. Está dejando de ser un organismo estancado. Para dar un ejemplo, con la zona alchajarí de Vialidad, solamente en el último mes intervenimos 277 kilómetros de caminos de Ripio. También estamos trabajando en 48 kilómetros de la Ruta 2 este año y vamos a hacer un bacheo provisorio y el año que viene vamos a empezar a hacer una reparación y una demarcación más profunda. No solo en la Ruta 2, en todas y cada una de las rutas abandonadas durante décadas en nuestra provincia. Gracias. Gracias.